Y ya estamos como todos los días esta hora en Pura Tecnología con un saludo especial para la gente que nos ve en el Perú todos los días en Light TV. Estos días, la semanita han dado en un BMW i5, M, o sea como el M5, ¿verdad?, deportivo, pero este es 100% eléctrico con una autonomía de 600 kilómetros que a mí me dio 800 el fin de semana yendo a la playa en él. Veamos de qué auto estamos hablando con este comercial y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dije que había viajado a la costa, cargado maletas, fin de semana largo en este BMW i5 100% eléctrico y quise ver todas las realidades de la autonomía en viaje, porque me dicen, tú no puedes ir a tal parte. Entonces, no, entonces cuando me dicen, ¿por qué no vas a los lagos? ¿Por qué vas a ir en avión? Pero ya es muy lejos ya, pero sí, no se podía ir, por decir a la Serena. Ahora sí, y lo comprobé yo mismo, no me lo contó nadie, me subí, esta prueba le hice solo, la familia va en la parte. Llegué a la carretera y puse en los modos de manejo, como todos los autos, la velocidad que el cruise control que se vaya a tal velocidad, tiene los sensores de distancia para que frene y acelere según el auto de adelante y tiene también el del carril para cuando toma una curva, el auto de la solo, eso lo traen varios autos. Entonces, dije, quiero que me den la máxima autonomía posible. Para eso, como si fuera un juguete a pila, tengo que quitarle cosas. Entonces, en el modo de máxima economía, se acaba la calefacción en el asiento, se acaba todo, pero anda, la radio sigue funcionando. Me fui en ese modo porque no necesitaba calefacción en el asiento, me da lo mismo, y me fui en ese modo y te dije, para que me dé un rango máximo de velocidad y se vaya manejando solo, le puse en 90 kilómetros por hora. Sin cuentancias normales, hubiera quedado dormido de lo fome que era, pero como veía con piloto automático, tenía que ir atento, seguía muy concentrado. Entonces, llegué a la ruta 5, automático, se llama asistencia de dirección. Y partió, carril derecho, ahí vamos. Viajan los buses, viajan a 90, los camiones descargados también, no había problema. Más adelante, porque van ahí, cuando el auto adelante frena, este frena, cuando el auto adelante se acelera, acelera. Más adelante me tocó un camión que iba más lento, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Señalizador hacia el lado izquierdo, y con los sensores que tiene la inteligencia que tiene este sistema, va viendo que autos vienen por atrás. En el momento que, yo voy mirando por el espejo, que no viene nadie, el auto automáticamente cambia de carril, avanza, vuelve a los 90 kilómetros por hora que yo andaba, pasa el camión y sigue por el carril izquierdo, señalizador para el lado derecho y vuelve al carril derecho delante del camión. Y a 90, ya así, y me fui hasta el cruce de Catapilco, así. A la vez, yo veía que no gastaba mucha energía al ir a 90 con todas las cosas para acá y todo, y ahí está la evidencia. Me decía que me quedaba, cuando llegué al cruce de Laguna de Zapallac, me quedaba 57% de batería y para andar todavía 390 y tantos kilómetros por hora. Entonces, redondeando, me da 800 kilómetros de autonomía, con todo apagado, ¿verdad? Las luces prendían, pero 800 kilómetros de autonomía y fome para 90 kilómetros por hora. Pero 800 kilómetros de autonomía, o sea, ¿a dónde quieren ir? Yo voy. A la vuelta, hice la prueba en modo normal. Me vine cargado, gente, modo normal. No le puse ningún control de nada. Aceleraba, frenaba y manejaba yo. Y me vine como yo, pero como yo con gente. Entonces me vine 120, infracción de repente 130, pero sin ninguna locura. Perfecto. ¿Cuánto me dio? Con todo prendido, con calefacciones, los asientos, con todo prendido, todo funcionando. 450 kilómetros. Fue la autonomía que me daba andando con todo prendido, 450 kilómetros. Y si le quiere poner el modo Sport y a la locura completa, me bajaba a 350 kilómetros. O sea, en este modelo ya puede ir a donde quiera. Y le recuerdo que ya están los de mil kilómetros, ya están en China, ya existen esos modelos y pronto llegarán también a ser masivos. Entonces, súmele que por otro lado, la carga de la batería, porque recargué la batería yo allá en un servicio centro. Conversé con un señor que estaba cargando un Terla. Otro señor muy mal educado. Más básico era el señor, sí. Empezó a cargar el Terla. O sea, llegó y yo, como tenía carga, le dije, mire, yo voy a cargar un poquitito, cargue usted. Y me fui. Y volví después de hacer unas cosas, volví. Y este señor, muy mal educado, muy básico, dejó cargando el auto y se fue. Y se fue. Se fue. Y usted no puede sacar el cargador porque tiene que estar el auto desbloqueado con las puertas abiertas para sacar el cargador. Y se fue. Y nadie pudo cargar porque este señor muy básico, mal educado, mal educado la palabra, se fue y dejó el auto ahí. Y lo pasó a buscar después. Bueno, entonces cargué, hice todas las cosas y perfectamente hoy día usted puede ir a cualquier parte en un vehículo eléctrico de los nuevos y con autonomía. Yo cargaba en ese Servicentro, cargo 2,5% por minuto. O sea, si estoy 20 minutos, me tomo un café y cargué el 50% de la batería. Hoy día, Samsung ya anunció que tiene un sistema de batería que se carga el 80% en 9 minutos. Porsche tiene otro parecido que se carga el 80% en un poco más. ¿Y por qué le digo el 80%? Porque ya se están limitando los cargadores, los puntos donde están los cargadores, las electrolineras, ya se están limitando a un máximo 80%. Uno puede cargar el 95%, no. A los 80% se para. Que venga el siguiente. Porque también no es recomendable cargar más las baterías. De hecho, el auto viene configurado de fábrica para que cargue hasta el 80%. Yo solo me voy a cargar hasta el 95% para irme tranquilo a la costa. Pero esa es la realidad. Veamos ahora en detalle el BMW i5. Es el nuevo BMW i5. Serie 5. Hoy se instrumentalizan ahora los 5. Todos traen el número 5. Ok, este es 100% electivo. Ahí está mi otro punto. Ahí arriba, ese es el centro de comando. Donde están las cámaras 3C, absolutamente todo. Llantas. M. M. Y lo principal acá es. Autonomía. Tiene 600 kilómetros de autonomía. Aquí a la playa. Y esta unidad que está acá. Y de semana larga. Me puse el autopilot. Que se maneje solo. Me puse que se fueron 90 kilómetros por hora. Y un autopilot en carretera. Y un 11 kilómetros por hora. Y cuando iba al ir muy lento delante. Prendía el señalizador. Veía con inteligencia artificial. Y con los sensores y cámaras. Y con todo. Cuando podía pasar. Y cuando no venía ni un auto. Vamos al carril izquierdo. Avanzado. Luego. Finalizador derecho. Y se metía de nuevo en el carril derecho. Y así. Llegué. Tomando la autopista en Santiago. Hasta Laguna de Zapallar. Sin hacer nada. Se manejó solo. Firmaba solo. Se aceleraba solo. Mantelía la distancia automáticamente. Y lo principal que al manejar en esa forma. En el modo económico. Este da 600 kilómetros de autonomía en el modo económico. A usted le pone un modo eficiente. Da 450 y 380 si le ponen la sport. En este modo. Tengo la fotografía. Llegué allá. 50 y 380. 50 y 380. 50 y 380. Batería. Y 400 kilómetros. Llegué allá. Para andar. O sea. 800 kilómetros. Y 750 kilómetros. No hay problema. Assúanse y vamos en este BMW i5 100% listo. El video que acaban de ver ustedes es obviamente fake. El 50% de las cosas que se están dando por redes sociales en la campaña para la presidencia en Estados Unidos son fake. Y se sabe que son fake. Y todo el mundo lo sabe. Y es de público conocimiento. Hecho todo con inteligencia artificial. Este video que acabamos de ver es una obra maestra. Ahora vamos a la letra chica. ¿Dónde se publicó este video y dónde se propagó para todos lados? Por la red social Threads. ¿Quién es el dueño de la red social Threads? Donald Trump. Es su propio Twitter y ahí lo puso y le da lo mismo porque allá está permitido. Allá yo puedo decir ejemplos de la vida real. La cadena de comidas tanto dice que la hamburguesa de McDonald's, que el cheeseburger de McDonald's no tiene queso porque es sucedáneo. Perdón. Allá se puede hablar en contra de su competencia. Acá no. Entonces, lo subieron a la red de Threads, que es de Donald Trump. ¿Y con qué inteligencia artificial fue hecho? Con Grok. Con X. X Grok es la inteligencia. X. Ahí se llama, ¿ya? Pero la cosa misma se llama Grok. Lo probó el Grok. Espectacular. Para generar imágenes y cosas así. No sirve, pero como inteligencia artificial espectacular. Lo hicieron con la inteligencia artificial de X. O sea, y lo más, ahí está la inteligencia artificial. Hagan esta cosa divertida y lo publicaron y lo hicieron famoso y viral en Threads, la red social de Donald Trump. Pero es obvio que es fake. O sea, espero que sea, ni un niño, hasta un niño de cuatro años se daría cuenta. Pero es simpático. Me gustó. Entonces, para que vea todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, que es insospechado. Y lo que es más, yo después le voy a mostrar. Yo le dije a Grok, porque el principal problema para usted crear una imagen, por ejemplo, o este video para redes sociales, es cómo le explica a usted lo que quiere que haga, lo que usted se está imaginando. Entonces, le dije a Grok, hazme un video. No, no puedo hacer video, pero te puedo escribir el video. Bueno, descríbeme el video para yo con eso. Es copy-paste y lo pongo en la inteligencia artificial. Dalí, por ejemplo, para la gráfica y me lo va a hacer. Y me hizo, pero, un libro con la descripción hasta de las gotas de agua. Todo, todos los colores, pantón, todo me lo hizo perfecto. Y eso lo puse al otro lado y me hizo una obra de arte. Pero esto lo hallo genial. ¡Gracias! 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 Como siempre digo yo, niños aprendan chino, chino mandarín, china, algo lógico, autoeléctrico, todo, todo, todo es eléctrico, los aviones van a ser con celdas solares y de hecho todo es eléctrico y todas las cosas que tenemos en la casa, todo es eléctrico, energía. ¿Y dónde sacamos la energía? Sí, las cositas dan vuelta eólica, solar, muy bien. Y lo más lo dijo hace rato atrás, la Unión Europea ya lo está implementando, China fue más allá, 28 billones con B, o sea, 28 mil millones de dólares, eso, 28 mil millones de dólares, o sea, 28 billones de dólares está invirtiendo China en 20, 20 plantas nucleares. Para generar energía. Y lo más dijo que se iba a dormir afuera con una carpa afuera, echando hilo una semana para que vean que no hay drama. 20 plantas están ya construyéndose con estos 28 mil millones de dólares y vienen 28 más plantas nucleares más en China. O sea, China, lo mismo que está haciendo la Unión Europea con 3 plantas, China la está haciendo con 20 y vienen 28 más para abastecer mirando a futuro, si estas son, medidas no para mañana, medidas a largo plazo, para que hay que ir preparándose para que todos los autos electrolineras en todos lados y todo funcione. Y a la vez también tienen las energías renovables. Entonces tienen placas solares por todos lados y están poniendo placas solares, no voy a decir dónde, pero en Medio Oriente. En Medio Oriente están poniendo, donde hay mucha arena, están poniendo placas solares también. Pero la energía de las placas solares tenemos que guardarla. Acá está. China también, miles de millones para poner estos parques, que son parques con una especie como caja, como container, donde se almacena la energía que generan las celdas solares y la energía eólica en este caso. Entonces, cuando hay planchas para captar energía solar o energía eólica, claro, vamos a ocuparla, pero y lo que nos sobra, vamos a guardar. ¿Dónde lo guardamos? En estos containers almacenadores que son como baterías gigantes, que las cargan con la energía eólica y con las celdas solares. Entonces están desarrollando todo tipo de parques, también hay en Europa, volvamos otro día en España, están desarrollando parques para almacenar energía renovable, digamos. Entonces China es muy preocupado en la energía, va cuatro cuadras adelante que el resto. Usted dice que lindo el Jeep este, Jim Wrangler. No, no es un Jeep Wrangler, es una copia. Jeep desde la Segunda Guerra Mundial, no es cierto, Jeep. Todo lo que se mueve a contracción en las cuatro ruedas es un Jeep. ¿Te gusta mi Jeep? Sí, pero no es marca Jeep. Y hay una marca que se llama Jeep. Este es un Jeep, pero no marca Jeep. Parece un Wrangler, pero no es un Wrangler. Es Mahindra, indio. Se acaba, muy parecido con un primo hermano del Jeep Wrangler, se acaba de lanzar en India. Este Jeep, muy elegante, muy bonito, marca Mahindra, para el mercado indio primero y después para el mundo entero. Entonces, si quiere gracias a ti, en el precio, 18 mil dólares. 18 mil dólares esta copia del Jeep Wrangler en India. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube, descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Hace poco más de 10 años yo tomé estas fotos de estos Fisker Karma, que eran eléctricos 100% y que el techo eran celdas solares. Entonces supuestamente se recargaba. No era tan así, la autonomía era poca, ahí están los lindos autos a todo lujo. Al año siguiente quebró Fisker, que era un señor de apellido Fisker. Se trató de reinventar de nuevo, vuelta al suelo, porque los chinos le pasaron por arriba. ¿Qué pasó? Le compraron ahora la firma a los chinos, traiga para acá. Y mire el auto que desarrollaron los chinos, que se llamara Karma. Le sacaron el nombre Fisker, el señor Fisker, quédense con su nombre. Se llamaba Fisker, nos quedamos con el nombre Karma. Este es el maravilla, es el Karma nuevo eléctrico. Y ahora viene la parte buena. Intel, ya perdió con la inteligencia artificial, el que hace los procesadores para computadores. Entonces los autos hoy día tienen unos chips, unos procesadores también, porque es todo electrónica. Y los autos eléctricos son todo electrónica. Entonces Intel, hay un área completa que es de procesadores y chips para autos. Intel compró Karma. La parte se asoció con los chinos, ¿para qué? Vamos a desarrollar aquí procesadores, chips para autos, para autos inteligentes, para autos, para lo que es el manel, los robotaxis, los autos autónomos, y para los autos eléctricos. Intel ahora tiene autos también con los chinos, con este Karma. Para impresiones, etiquetas, letreros, señalética, todo material publicitario, bremenpack.com. Recuerde, etiquetas, impresiones, letreros, señalética, todo para publicidad, bremenpack.com. Se ha fijado usted que remete de unas colas de gente que le pagan tanto en Bitcoin para que le analicen el iris y queden un banco de datos de los iris del ojo que viene siendo como una huella dactilar, o sea, como surrut, digamos, el iris del ojo. Y están almacenando esos datos y no lo dicen para qué ni nada. Pero usted por unas monedas, vamos, y hay unas colas gigantes y todo, pasen por acá. Eso se replica en varias partes del mundo. Hasta que lo empezaron a hacer en la Unión Europea y dijeron, ¿y qué es esto? ¿Por qué está sacando? Es como, imagínese como que usted regale su pasaporte a alguien. Ahí está mi pasaporte Canelo. ¿Para qué? La Unión Europea empezó a escarbar. ¿Quién es el dueño de esto? Sam Alman, el de ChatGPT. Ahí están contra Sam Alman. ¿Por qué tiene la identidad digital que está capturando de cientos de miles de personas en el mundo a cambio de unas monedas? Ahí lo empezaron a investigar a Sam Alman porque yo no voy a estar pasando mi identidad por el iris para que la tenga una persona. ¿Para qué? Estos son los famosos mellizos, o no tan famosos, Binklevoss, que fueron los que inventaron y crearon Facebook con un amigo que se llamaba Mark Zuckerberg que supuestamente, dicen, por ahí le robó la idea, los dejó fuera y se quedó dueño de Facebook. Pero estos mellizos empezaron a dar charlas por todos lados y tontos no son. Se imagina, son los cerebritos que inventaron Facebook. En Ibiza, en una fiesta, el año 2012, dijeron, ¡Ja, ja, ja! Invertimos 10 mil dólares en unas monedas virtuales en el blockchain, una cosa que recién aparecía. Invertimos 10 mil dólares en el que se llama Bitcoines. ¡Ja, ja, ja! En una fiesta en Ibiza. Pasó el tiempo. Esos 10 mil dólares, diría, son 5 millones de dólares que tienen hoy día. Solamente por eso los mellizos Binklevoss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, suscríbase a mi canal de YouTube, Lucho Núrraga, porque ahí están todos los programas. Si quiere verlo de los procesadores, si quiere verlo de la... o mandarle a alguien lo de la moto BOTCH 900, todos los programas están en mi canal de YouTube. Y cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Núrraga. Por el martes será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!